...el profesor Marisol León, donde se realizó un seminario que se titulaba Aproximación Histórica y Estética al Cementerio del Espíritu. Aquí nace la idea de valorar el cementerio como patrimonio y utilizar también el cementerio como parte del cuerpo en la historia del arte. Esta tesis inicialmente era muchísimo más extensa, pero pensaba plantearme el estudio iconográfico de casi todo el cementerio e incluso de representaciones populares de los ancianos y negrosos. Ahí en ese momento le agradece muchísimo a la profesora Carmen que me enseñó que era realmente delivita de un trabajo de investigación hasta llegar a la escultura mariana, en la que se va a trabajar en este momento. La importancia de este trabajo en un primer momento me pareció relevante porque no existen prácticamente estudios de los cementerios en Venezuela. Incluso el Cementerio del Espejo es el primer trabajo con respecto a la iconografía. Todo el listo iconográfico es el primero y los cementerios a nivel nacional están en un estado totalmente deplorable, a pesar de que es patrimonio declarado por la Ley de Defensa y Protección del Patrimonio Cultural. El asesor, gracias por venir a mi alfonsa, comienzo con una cita de escenado que a ver se define muy bien lo que es el cementerio. El cementerio general es un catálogo perfecto, un mostrario, un resumen de todos los estilos, sobre todo arquitectura, escultura y decoración, y por tanto es un inventario de todos los modos de ver, estar y evitar, existentes hasta hoy. Y en general que los tienen ustedes ayer sustención. Vamos a ver el capítulo 1 titulado El cementerio, construcción y perspectivas de otras Este capítulo está formado por sus puntos El primero es el cementerio, su construcción y no lo siguiente La idea de la muerte, la resurrección, después de la vida es una idea reiterada en distintas culturas Por ejemplo, el primer punto, el cementerio, su construcción es un occidente Es un breve recorrido en la historia por las prácticas funerarias Desde los egipcios, con sus lámides, en Grecia, con las inhumaciones Roma igualmente, inhumaciones y enterramientos Manizando sobre la idea de que la muerte era contaminante Entonces siempre las inhumaciones se realizaban a las aforas de la ciudad Con el cristianismo, esta visión cambia totalmente Hay el cambio de visión con respecto a que la muerte no es contaminante Tanto que las muertes se encuentran dentro del perímetro de las ciudades Antes del trato, claro que todavía se continuó un poco esta tradición Luego, cuando él se acepta esto, cuando comienza con la reducción de los mártires Que eran los mártires, se oficializa en lo que son enterramientos a santos Es el enterramiento junto a los mártires para que tú puedas gozar de las gracias del santo Para que intercedieran por el perímetro de los que ha dado Y en el cementerio de la construcción de aquí en Occidente Luego del cristianismo, pasamos un poco hacia lo que es Latinoamérica Hacia lo que es Latinoamérica Ya que estos enterramientos a santos Crearon un problema que fue muy difícil solamente durante la historia Que fue un problema sanitario, un problema de higiene Cuando se sucede la expansión hacia América Igualmente el cementerio transcolar de la misma manera Y de la misma manera, por supuesto, se viene un problema de higiene pública Porque las catedrales y los tiempos en los conventos Eran unos atiborramientos de cadáveres que creaban edores tóxicos Luego de prontar el cementerio de la construcción de Occidente De ahí, de lo más general, más de lo específico De paracimiento junto, que es el cementerio de Venezuela Los cementerios de Venezuela presentan el mismo panorama del resto del mundo Los catedrales, templos y conventos también se encuentran aquí borrados de cadáveres Hasta 1828, cuando Simón Bolívar hace la proscripción definitiva De que los enterramientos deben ser eliminados definitivamente Sin embargo, este decreto no se acata inmediatamente De todas las leyes Pero se dice que desde 1828 comienza la historia del cementerio de Venezuela Luego del cementerio de Venezuela Venimos de la periferia, que son los cementerios de la ciudad de Mérida Ya en el siglo XIX, sobre las fuentes de Turofebres Había cementerios de Venezuela En Mérida, perdón, cualquier mundo Ya desde el siglo XIX Se encuentran según esta fuente Aquí en Mérida se encontraba el de la Pelemilla, Belén, el de Santa Juana Que es el cementerio de los pobres, el de San Rafael Que era aledaño al cementerio del espejo actualmente Al templo del espejo, como hemos dicho Y posteriormente, el cementerio de Venezuela en 1904 Estos cementerios se municipalizan en 1916 Para crear lo que se llama el cementerio civil del Mérida Que es llamado, puramente, el cementerio del espejo Que ven siendo el caso en este momento que se va a estudiar Aquí es el tercer punto, el cementerio como un terreno de investigación No voy a plantear todo esto, la historia No sé qué es más o menos cómo se construyó el cementerio Pero al punto donde me tenía que preguntar Bueno, el cementerio como el estudio ¿Cuáles son las metodologías y historias que se han utilizado? Acá en el terreno de investigación Trabajé dos visiones El cementerio como patrimonio Como un lugar patrimonial Ya que, como les indicé anteriormente En la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de Venezuela Se considera que el Estatualia Fúnebre Es un inmueble que no fue valorado en el año pasado Luego de plantear texto Nos vemos cuenta que se hace muchos Últimamente, en los últimos años Este siglo pasado Se hacen lo que se llama Los encuentros de cementerios patrimoniales En toda Latinoamérica Y muchas metodologías del mundo Han sido considerados museos Que son parte del tramo artístico de la ciudad En esta podemos encontrar El cementerio de San Pedro de Medellín En la Recolet en Argentina Y por supuesto el famoso Petraché en París De todo esto nos da La idea que hacemos en el cementerio Puede ser un museo Para ir a vivir Se puede valorar su estatuaria También en estos museos Incluso hay visitas online Como uno puede entrar al Museo del Prado Al Museo de Arte de Caracas Que tú puedes entrar Puedes visitar al museo En la comunidad Y la segunda visión Del terreno de investigación Es la revisión estética Del cementerio patrimonial Del cementerio Sino la revisión histórica La mayoría de los estudios Realizados con respecto a la muerte Son desde el punto de vista De la historia de la mentalidad De la historia cultural En ese país teórico Como Félix Cargué Michel Gopé El gobierno de Chartier Son historiadores de mentalidades Y ellos plantean No exactamente el estudio del cementerio A pesar de que en sus trabajos Los tocan muy brevemente Y ellos plantean Todas las creencias Y las ideas Que envuelven Y el ritual de la muerte Lo que no sirvió Para crear una plataforma De información En el momento De hacer el análisis Pero que no fuera un análisis Humanitista ¿No? Pensamos La metodología de Roy y Chartier Un poco con sus teorías Porque Roy y Chartier Consideran Que las representaciones Que tú traes A la mente ¿No? Tú traes Lo que debería ser La figura ¿Qué es la figura? Hay una Trae Esa creer A la mente En este caso Nosotros consideramos Tomar esta teoría De Chartier Al decir Que las esculturas Pueden ser representaciones Lo de Chartier Dice que Con una representación Tú puedes conocer El grupo de creyentes Ideas que manejan Una sociedad Con respecto a esa idea En ese caso Sería ¿Cuál es la lectura Que se le puede Detener